Peñita 1, 96, 39. Dorado Mañana, 32, 89. País y Labón, 15, 41. Chontico Día, 05, 46. Zamán de la Suerte, 89, 82. Fantástica Día, 15, 04. Pic 4 Día, 86, 38. Pic 3 Día, 5, 22. DC 3 Día, 8, 65. DC 4 Día, 78, 94. Culona Día, 13, 00. Pijao de Oro, 67, 21. Motilón Tarde, 28, 02. Dorado Tarde, 40, 97. Cafeterito Tarde, 88, 49. Antioqueña 2, 48, 28. Caribeña Día, 49, 17. Sinuano Día, 25, 50. Paísita 2, 50, 64. Chontico Noche, 70, 98. Cuatro Noche, 58, 0, 8. Pic 3 Noche, 6, 97. Dici 3 Noche, 2, 53. Dici 4 Noche, 68, 86. Fantástica Noche, 75, 32. Cafeterito Noche, 62, 48. Motilón Noche, 60, 28. Culona Noche, 73, 03. Caribeña Noche, 48, 98. Sinuano Noche, 31, 07. Si noano Noche, 31, 07.